El Mundo de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Dores Vamos a ver. y y y y y y ¡Aquí estamos con el amigo Johnny y la hermosa Susana RC! ¡Salud a todos los que vienen! ¡Gracias! ¡Aquí se vean fuertes, un aplauso para la madrina de la corona! ¡Definemos! ¡Aquí se vean fuertes, un aplauso para los padrinos de Zapatilla, Liz y Adrián Torres! ¡A ver, hay que recibirles con unos bonitos aplausos! ¡Aquí se vean fuertes! ¡Aquí se vean! ¡Ao, regalos sopresa a Brenda y Armando! ¡A ver, que se vean bonitos los aplausos por ahí! ¡Aquí se vean! ¡Aa, regalos sopresa para la quinceañera! ¡Aquí se vean! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, para arriba Para abajo Para al frente Y para adentro Eso, salud Salud, salud de la buena, compadre Eso, tequilita por ahí está muy fuerte Vamos a brindarle esos bonitos aplausos Que se va a oferte Esos bonitos aplausos que se va a oferte En que estamos tomando cervecita, compadre Vamos a continuar con el balde de los padrinos Por ahí, a ver los padrinos que se vayan preparando Vamos a pedir por ahí los papás Desde la quinceañera y los chambelanes Por ahí al centro, en la pista, por favor Porque ahorita van a bailar El balde de los padrinos Y los invitados por ahí A ver, les venimos a todos los padrinos Por ahí, que se vayan preparando Porque tienen que bailar por ahí Con la quinceañera Ahora les pedimos por ahí los padrinos De esclava Marilu y Alfonso Ceja A la pista, por favor Para que se animen los padrinos A ver, esos aplausos para el cubano Que se vengan fuertes Torres, a la pista, por favor Que se hagan bonitos los aplausos para los padrinos Gracias por ver el video Gracias. 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 Le estaba mandando saludos Olí, Olí le mandaba saludos. la presencia por ahí de copas natalí natalí rodríguez a la pared a la pista por favor y a ver los que le damos por ahí a esos palinos a ana y brisil a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también les quiero pedir las gracias a mis chamelanes por dar las gracias a mis chamelanes por estar junto a mi lado entre todos los pasos y también mis padrinos. Y a todos que lo pasen bonito en este día y que gracias por venir, que se diviertan. Y muchas gracias a todos por ayudarme y estar aquí junto y estar conmigo en mis 15 años. Y les quiero pedir por favor que si podemos tener un momento de silencio por mi primo que cumple cuatro años de muerto. Por favor, un momento de silencio. Gracias. Gracias. Gracias a todos, gracias y que se diviertan mucho. Los quiero a todos. Bye. Gracias Mayra. Que bonito, dijo. Que así son las fiestas, entre más gente hagas, si no hay gente y no hay fiesta. Es lo importante, dijo aquel. Lo importante es que se vengan a divertir, pasárnosla bonito, gozar este momento y la noche, dijo, ya se los vino la noche, pero bien a gusto. Y que se la pasen bonito. Y en especial a los padrinos les quiero dar yo las gracias a todo corazón que hicieron el sueño de realidad de mi hija. Yo solo no podría, pero gracias a los padrinos que nos hicieron el favor de ayudarnos a cumplir el sueño de mi hija. Y yo estoy bien agradecido con todos, con todos en general. Y los invitados también estoy agradecido porque sin ellos no había tanta gente, dijo el de hecho. Dijo aquel, entre más gente y más bonito. Y muchas gracias, como dice el de hecho. Mi de hecho, está casi con la chingada. Muchas gracias a todos los padrinos y a la familia García por acompañarnos y a las personas que vinieron de lejos. Y espero que se divierten mucho. De parte de mi familia, le damos las gracias a todos. Gracias. Gracias. Un aplauso para los papás. A ver, los bonitos aplausos para los papás y la hermosa quinceañera. Que sean bonitos aplausos. Gracias, Jorge. Con esos aplausos son para la quinceañera y la familia de ellos todos. Bienvenidos, disfrútenlo. Y que se escuchen los aplausos y la bulla para la quinceañera y el chaval violar, violar, violar y violar. ¡Fuertes los aplausos y continuamos con el baile de sorpresa! ¡Muchas gracias, tiburones! Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Y llegó la cumbia. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Buenos hijos. Momo Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve su historia. DJちょっと. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ya están aquí con esos caballos. Veamos. ¡Gracias! ¡Se pedimos caballos dorados! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuanto me gusta este rancho! ¡Por eso seguido vengo! ¡Por eso seguido vengo! ¡Rico, rico, rico! Yo tengo la llantecita que quise morir Yo el inútil no lo da Y con tuyo la irá con que crees que enamoran Yo el control, nunca lo doy esa hora Te lo volo, mi amor Muy buena y toda la primera ¡Gracias!